Bienvenidos a Lifeline en Español, si hay alguien aquí por primera vez, levante su mano en Lifeline en Español. Dios me los bendiga, Dios me los bendiga. Dios me los bendiga. Que bueno que están con ustedes, les damos la bienvenida. Nuestra visión es simple, sanidad para el cuerpo, mente y espíritu y estamos basando en nuestra visión lo que dice Mateo 22, 37. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Queremos que usted se conecte no nomás a una iglesia, pero queremos que usted se conecte con el Señor. Que lo puede hacer completo, de pieza a cabeza. Amén. Y estamos en una serie nueva, o no, no disculpe, estamos siguiendo la serie, acabamos la serie hoy, la serie de regeneración. Si usted ha estado escuchando esta serie, ojalá sea una bendición a su vida. Ya estamos en la última parte increíble para pensar que ya se acabó enero. ¿Todavía estoy comprando regalos de Navidad? Estoy un poquito atrasado. Pero le damos gracias al Señor por lo que está haciendo. Estamos en el año de regeneración. No estamos esperando que Dios haga algo nuevo. Estamos viendo que ya el Señor está haciendo algo nuevo. Amén. ¿Lo cree conmigo? Me hace favor de leer la palabra conmigo en Isaías 43, 18 y 19. Voy a estar leyendo. Está en la pantalla, está en su Biblia y está también en su teléfono si tiene nuestra aplicación. Miren como dice, ayúdeme a predicar esta mañana. Dice, y ahora Dios le dice a su pueblo. ¿No qué? Ni piensen más en las cosas del presente. Están poniendo atención, muy bien. Yo voy a hacer algo nuevo. Y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto de rebrotar ríos en la tierra seca. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por lo que estás haciendo en este caso. Te damos gracias por lo que estás haciendo en nuestras iglesias aquí locales. Te pedimos Señor, Espíritu Santo, que tú tomes control en este servicio. Déjame hablar y déjame predicar lo que tú me dices esta semana para tu pueblo. Esta es tu iglesia. Yo siempre soy un instrumento, pero tú eres el que estás en control. Te pido ahorita, Espíritu Santo, que llenes este lugar con tu presencia. Te damos esta alabanza y de oración para ti, Señor. Y te damos más que nada, Señor, la gloria, la honra. Y te damos muchas gracias por lo que estás haciendo, lo que has hecho y lo que vas a hacer. Hoy también levanto a todos los que dan, dan en esta iglesia. Tú sabes que dan por internet o dan atrás en nuestro lobby, Señor. Te pido, Señor, que tú los bendigas. No porque yo digo, pero porque tu palabra dice. Los bendecimos porque por ellos podemos seguir financieramente, podemos seguir en este lugar y hacer el trabajo que hacemos. Te damos a ti la gloria y a ellos les damos el crédito, Señor. Ahora haz lo que tengas que hacer, el Espíritu Santo habla por mí y dentro de mí. En el nombre de Jesucristo. Si sí lo cree, puede decir. Amén. Dígale a su vecino, déjalo morir. Puede tomar asiento. Una bendición aquí tener a mi papá y a mi mamá con nosotros. Nos visitan de su iglesia. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos. Pueden tomar asiento ya que se solo dan. Yo sé que tenemos gente que todavía se está sentando. Si les ha gustado la serie de Regeneración, ha sido una bendición. Amén. Si no ha oído parte 1 al 3, como le dije, está en nuestra aplicación, está en YouTube. Puede buscarlo ahí. Y ahí están todos nuestros sermones ahí cuando usted quiere oírlo durante la semana. Yo sé que a veces unos sermones se tienen que oír varias veces. Amén. Para captar todo. A veces nos distraímos y se nos olvida algo. Pues vamos a terminar, como le dije, esta serie. Y espero que me ayuden, como le dije, esta mañana. Que aunque no somos tan grandes como el grupo de las 11 o de la 1. Podemos ser fuertes. Amén. Ayúdenme con sus amenes. Leemos la palabra, dice, y ahora leemos la misma palabra en Isaías. Y me dice, no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Ahí me quiero detener. Quiero que piensen algo. Lo decimos mucho y predicamos mucho que debemos olvidar el pasado. Pero qué difícil es, ¿no? Qué difícil es olvidar el pasado. ¿Por qué? Porque a veces hay cosas alrededor de nosotros que nos recuerdan del pasado. Lugares, olores, sonidos, música, gente, personas, cosas, ocasiones. Todas estas cosas a veces nos recuerda del pasado. Y mientras nosotros tenemos un Señor que dice, yo no quiero que vives del pasado. Sí debemos de aprender del pasado. Y sí debemos de nunca olvidar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero a veces lo que pasa, hermanos, es que estamos tan enfocados en lo que Dios ha hecho. O a lo mejor supuestamente iba a hacer. Nos quedamos viendo atrás y nunca vemos lo que Dios tiene para enfrente para nosotros. Nos atoramos, nos atascamos porque estamos viendo solamente para atrás. Y luego dice, me gusta en otra versión. A propósito, si usted lo traduce en inglés. Como dice en inglés. O aún dice mejor, me gusta como dice. No compara con lo que yo voy a hacer. A lo mejor Dios ya hizo algo bueno en su vida. Como prediqué en parte de Dios. En parte dos, que Dios a lo mejor lo ha bendecido. Y gracias a Dios que Dios nos ha bendecido. Pero a veces esa buena bendición Dios lo quiere convertir en algo grande, más grande. Porque Dios es un Dios grande. No nomás es algo de pequeño, de poquito, de nomás solamente. Y si podemos tener esa mentalidad. Entonces tenemos que aprender a ver ahora que, como dice, olvídense del pasado. Que podamos realmente irnos de día a día. Hermanos, no se preocupe. No se preocupe por la semana que viene. Yo sé que es muy, lo digo y lo decimos y a veces, pero si nos enfocamos en hoy. Es lo que Dios quiere decir, si usted se enfoca en la semana que viene, pierde lo que puede ganar hoy. Yo sé lo que le digo, yo sé lo que le digo. Y si se enfoca en lo pasado, también puede perder lo que Dios tiene para usted hoy, en este día. Entonces dígale a su vecino, dígale a su vecino, no pienses más en las cosas del pasado. Dígale a su vecino, no pienses más, no te hagas. Dígale. Y el último tema o subtítulo de este mensaje es déjalo morir. Esta historia que vamos a predicar hoy, vamos a enseñar, la hemos predicado como varias a veces. Y lo bonito de la Palabra de Dios es que usted puede agarrar nueva revelación. Y entendimiento y nuevo propósito por la Palabra. Vamos a leer la historia de Lázaro, ya lo conocemos la historia. Eso no lo voy a leer todo, no se asuste, porque esta historia tiene 44 versículos. Y yo sé que ustedes tienen hambre, pero vamos a comenzar en el versículo 1. Están conmigo, mire como dice aquí, no vamos a leerlos todos, quédense conmigo. Dice Lázaro y sus hermanas Marta y quién, vivían en el pueblo de dónde. Betania, María fue la que derramó perfume en los pies de Jesús y luego los secó con sus cabellos. Un día Lázaro que se enfermó y sus hermanas le mandaron un text message a Jesús. Señor, tu querido amigo Lázaro está enfermo. Versículo 4 cuando Jesús recibió el mensaje dijo, esta enfermedad no terminará en muerte. Servirá para mostrar el poder de Dios. Y el poder que tengo yo, el Hijo de Dios. Y luego versículo 5 me dice algo muy importante. Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Versículo 6, muy poderoso. Sin embargo cuando recibió la noticia de lo que Lázaro estaba enfermo, decidió quedarse dos días más en donde estaba. Eso es lo que vamos a leer por ahorita. Vamos a hablar un poquito de la familia de Lázaro porque a lo mejor usted no sabía esto. Pero vamos a estudiar un poquito de la familia de Lázaro para saber quién es esta familia. Quién es María, Marta y quién es Lázaro. Primero tenemos que saber que esta familia no era pobre, era rica. No sé si lo sabía. Pastor, ningún lugar en ese versículo me dice que Marta y María Lázaro eran ricos. Pero si usted no entiende lo que hicieron, entonces no sabe que eran ricos. Por eso lo vamos a estudiar. Esta familia no era familia de necesidad. ¿Cómo sabemos? Número uno, aunque no lo dice claramente en este versículo, pero lo dice en otro versículo. Dice que María no nomás puso perfumes en los pies de Jesús, pero era perfume muy caro. No era cualquier perfume. Ahora para los que ustedes dicen 30 dólares se me hace mucho por un perfume, eso no es mucho. Pero cuando estamos hablando de 500 dólares a 700 dólares por un bote de perfume, ya estamos hablando de mucho perfume. Usted no nomás lo va a usar cuando le dé la gana y cuando tenga oportunidad de algo, algo. Pero ella no, ella lo que hizo, usó para limpiar los pies y lavar los pies de Jesucristo. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? La otra cosa que sabemos y la razón por qué sabemos que esta familia no era pobre es que en esos días cuando alguien se moría, la costumbre era que agarraban el cuerpo, lo envolvían en unas, ¿cómo se llama? bandas y luego hicieron un pozo, pusieron especias y esas especias eran para dos propósitos. Número uno para honrar el muerto y número dos para el olor. Se opusían las especias en el cuerpo y luego lo ponían en este pozo y ahí lo iban a enterrar. Es lo que decía la gente pobre, pero la gente rica tenía la oportunidad de tener una tumba. Y por eso sabemos que Lázaro y su familia era gente de rico porque a él no lo pusieron en un pozo, lo pusieron en una tumba. ¿Amén? ¿Estamos aprendiendo algo? Entonces, si usted sigue leyendo la historia otra vez, ya conoce la historia, no creo que estoy aquí en frente de gente que no conoce esta historia, pero Lázaro se muere, Lázaro se muere cuatro días después, ¿cuántos días? Cuatro días después el Señor llega, parece que llega tarde, llegó tarde por decir y ahorita vamos a meternos en eso. Pero llegó tarde y luego lo resucita, ya sabemos esa historia, pero lo que no conocemos a veces y a veces se nos pasa en la historia. Hay unas cosas muy importantes, muy únicas en esta historia que podemos entender. Número uno, les voy a hacer una pregunta, ¿pudiera haber llegado Jesús a tiempo para que no se muriera? Claro que sí, no lo estoy tratando de engañar, Dios pudiera haber, Jesucristo pudiera haber llegado a tiempo para resucitarlo, no es, no tiene chiste, si pudiera llegar a tiempo Él no hubiera murido o muerto. No tengo ninguna duda hermanos que Jesús no sabía que Lázaro se iba a morir, ¿sí o no? No tengo ninguna duda, no era sorpresa para el Señor, era sorpresa para María y Marta pero no era sorpresa para Jesús. Aún no creo que era sorpresa que Jesús no sabía que Él se iba a enfermar antes de morirse, esa no fue sorpresa tampoco. Nosotros a veces nos pesca una enfermedad, a veces nos estamos en una situación lo que sea en el trabajo, lo que sea relacional, lo que sea de física, lo que sea y a nosotros nos sorprende porque no estábamos esperándolo pero porque usted está sorprendido no quiere que usted, no quiero que piense usted que tiene un Dios que está sorprendido, a Él no se le sorprende las cosas, Él ya tiene todas las cosas en orden y sabe cuándo van a suceder. Es por eso que Él dice confía en mí, confía en mí, confía en mí porque mientras tú estás sorprendido, mientras tú tienes miedo, mientras tú estás confundido o estás enojado el Señor dice aquí estoy. Puedo predicar. Él no estaba asombrado, asustado, a propósito en la manera como Jesús respondió cuando oyó que el astro estaba enfermo, me dice ya que el milagro ya estaba escrito. Ojalá tengan eso ahorita en su espíritu ahorita, que el Señor ya tiene unos milagros listos para ustedes y ya tiene la fecha y ya tiene el horario, pero a veces nosotros no llegamos a ese punto porque nos damos por vencido antes de llegar al milagro. Son muchos de nosotros hemos, hemos perdido oportunidad, hemos perdido bendición, hemos perdido porque, porque no llegó Dios a tiempo. Amén. Puedo seguir. Note, aún, aún, antes que los discípulos sabían que Lázaro se iba a morir o que se había muerto, Jesús ya sabía, Jesús ya sabía. A propósito si usted lo lee en el versículo 12, lo dice claro, dice los discípulos dijeron Señor, si Lázaro está dormido, para qué te preocupas, dice el versículo 13 lo que Jesús quería darles a entender era que Lázaro había muerto pero los discípulos entendieron que estaba descansando entonces en el versículo 14, por eso Jesús les dijo a estos bebitos Lázaro está muerto increíble, aún antes, antes de recibir el mensaje text, antes que leó el periódico, antes que se metió en media social, antes que el Señor ya sabía que se iba a enfermar. Noten, pero aquí es donde se pone tremendo porque cuando Él sí escucha la noticia de parte de la familia no va, se esperó dos días más, óyeme no porque si Jesús se va cuando agarra el mensaje llega a tiempo note la figura, llega a tiempo y es por eso que Marta y María dicen lo mismo en versículo 21 mire como dicen Marta y María en versículo 21 entonces Marta le dijo a Jesús Señor, si tú hubieras estado aquí si hubieras llegado a tiempo si no hubieras estado con tus amigos, en tus discípulos dice mi hermano no habría muerto hermanos Marta y María sabían que Jesús ya había resucitado a dos muertos antes sabían que Él ya había sanado docenas de la gente pero aún cuando ellos mismos se dieron cuenta que Lázaro estaba muy mal y mandaron el mensaje a Jesús, Jesús no se movió yo sé que eso no es para decir amén porque no es una historia muy bonita ahí y Jesucristo no vino la número dos cosa que me sorprende de esta historia es como Jesús responde o reacciona en el funeral primeramente llega tarde ya se acabó el funeral ya se fueron todos el convivio ya se acabó, la comida se acabó, todo se acabó pero lo que me enseña, lo que es raro es ese versículo donde la Biblia me dice que Él lloró si saben la historia el versículo, uno de los versículos más cortos y no es el más corto de la Biblia Él lloró Él lloró y yo he predicado esta historia varias veces y lo he predicado de la perspectiva de por qué Jesús lloró si Él sabía que lo iba a resucitar si yo ya sé la solución de un problema no voy a llorar por el problema si yo ya tengo el dinero para apagar la luz no voy a llorar porque me la cortan quiero que entiendan algo si yo ya sé lo que va a suceder no hay necesidad por qué enojarse no hay necesidad más que nada por qué llorar yo ya sé cómo va a acabar la historia porque yo tengo el remedio yo tengo la solución y siempre lo había predicado de esa forma y siempre lo había predicado de esa perspectiva pero luego me di cuenta que no estaba llorando porque Lázaro estaba muerto estaba llorando porque Marta y María estaban llorando porque la Biblia me dice que los amaba la Biblia me dice que Él tenía una relación con ellos ella era cerca, Él estaba cerca con ellos que cuando ellos, cuando Jesucristo llegó y vio el dolor de Marta y vio el dolor de María se convirtió en el dolor de Jesús que aún cuando dice yo tengo la respuesta yo puedo hablar esto tan rápido pero te estoy viendo que estás adolorido te estoy viendo que estás angustado te estoy viendo que estás frustrado sabes que yo también estoy llorando contigo qué bonito saber que tenemos un Dios que puede estar con nosotros que se conviente en carne como nosotros carne y hueso para estar con nosotros y mientras su dolor y su llorar era muy profundo Jesús lloró ahora aquí va el mensaje ahora aquí va el mensaje ¿están listos? porque todavía no comienzo me voy con mi papá aquí va el mensaje note esto me enseña algo esta historia me enseña algo va a llegar tiempos cuando Jesucristo no va a llegar al tiempo que yo creo va a llegar tiempo que Él no va a llegar al tiempo que yo creo o el tiempo que Él debe de llegar va a haber tiempo hermanos que yo voy a orar voy a orar voy a orar y nada va a suceder que voy a alabar y nada parece que nada está sucediendo que voy a ir a la iglesia y nada está cambiando va a haber tiempos cuando yo voy a llorar voy a gritar y voy a veces sentir que Jesucristo no está ahí porque no llegó al tiempo que yo quiero note como Jesús no fue cuando estaba enfermo Lázaro no fue cuando murió no fue al funeral y ni fue para consolar a la familia cuando era tiempo esto me enseña algo es por eso hermanos es por eso que es muy difícil llenar las sillas en las iglesias hoy en día porque nos damos por vencidos cuando Dios no hace lo que yo quiero nos damos por vencidos hermanos porque yo quiero un Dios que va a hacer lo que yo quiero cuando yo quiero y como yo quiero y si no lo hace cuando yo quiero y cuando le pido yo me voy de la iglesia y me enojo con el pastor porque es la culpa del pastor puedo predicar y pensamos y nos vamos lastimados y no quiero yo no quiero oír nada de Dios porque esto pasó no quiero oír nada de Dios porque esto pasó no quiero oír nada porque esto pasó y tenemos la frase Dios nos falló pero le tengo buenas nuevas Dios nunca falla su amor nunca falla su tiempo es perfecto aun cuando yo pienso que llegó tarde dice yo voy a llegar a tiempo donde yo digo cuando yo quiero yo controlo las temporadas yo controlo el tiempo yo controlo tu situación yo controlo tu enfermedad yo tengo control de tu matrimonio yo tengo control de tus finanzas porque te cagaron de una casa no te preocupes yo ya tengo otro mejor para ti no tengas miedo yo estoy contigo yo nunca te dejaré ¿puedes seguir? aquí va el mensaje ya dije esto ¿qué tal? si el plan de Dios ¿qué tal si el plan de Dios no es para restaurar? ¿qué tal si el plan de Dios es para regenerar? oh que se mueva en su espíritu que se mueva en su espíritu para que lo pueda entender para que lo pueda entender déjeme explicarle porque a veces nosotros estamos tratando de restaurar lo mismo que Dios está tratando de regenerar ¿qué es la diferencia? ahorita la voy a platicar hay algunas cosas hermanos que no se pueden restaurar ¿cómo pastor? déjeme darle un ejemplo yo he visto casas no estoy hablando en lo espiritual estoy hablando en lo físico y aquí tengo un experto en casas yo he visto casas que usted se mete y la madera está podrida está llena de termites así se dice termitas está lleno de I don't know how you say mold molde molde no ese es el que yo quiero comer no, no, no mojo mo-o ya dijo no se dice la H es mo-o ya aprendieron algo y la casa usted entra a la casa y huele mal y nadie está viviendo ahí y ahí está y uno pasa por ahí ay a ver ¿quién va a restaurar esa casa? y luego viene el jefe viene el dueño viene alguien que sabe y mira la casa y dice esto no se puede restaurar tengo que tumbarla y crear déjeme predicar esta mañana ojalá entiendan lo que estoy diciendo porque tiene muchos defectos porque esta madera está podrida pero el Señor dice yo lo puedo regenerar Él nos dijo en el principio y dijo no te olvides disculpe olvídate del pasado olvídate del pasado ya para de tratar de regar una madera aquí y un pedazo aquí yo lo estoy tratando de tumbar porque yo quiero algo nuevo para tu vida tengo que regenerarlo porque restaurado no sirve oh me están entendiendo me están entendiendo dígale, dígale a su vecino me están entendiendo si me están entendiendo verdad que si ok, ok, ok note, 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 note note para hacer algo nuevo tenemos que dejar lo que tenemos morir ¿a qué dejarlo morir? ¿a qué dejarlo morir? note ¿va a doler? ¿va a doler? claro que sí se va a sentir lastimado sí ¿va a estar enojado y confundido? posiblemente que sí se va a enojar con el pastor y le va a sacar la lengua dos veces se va a enojar y se va a frustrar y va a hacer la pregunta ¿dónde está el Señor? pero Jesús tiene que permitir que algunas cosas de nuestras vidas mueran hermanos nos ama mucho más que lo que usted piensa nos ama más aunque nosotros nosotros lo amamos él nos ama mucho que a veces él tiene que permitir que esa relación no trabaje esa mujer no era para ti ese hombre se está deteniendo lo que sucedió no fue error pero tú estás tratando de orar para restaurar yo estoy tratando que te hagas al lado para hacer algo nuevo en tu vida y no me crees ese trabajo que tenías era buen trabajo tenía buen seguro tenía buen beneficio tenía buen, buen, buen el Señor dice sí pero lo que te tengo para ti y donde te voy a poner es muy más mejor pero todavía estás llorando por los muertos todavía estás llorando por lo que te quité mira lo que te voy a dar enfócate en lo que tengo para ti yo no te voy a dejar abandonado no te voy a dejar afuera no te están conmigo esta mañana él permitió ahí va, ahí va, ahí va ahí va note, note, note él permitió aún la enfermedad como Job pastor él permitió el cáncer en tu vida claro que sí pastor él permitió el problema de tu espalda claro que sí porque para que otros pudiera vivir el milagro en mí con lo que Dios está dando en mí usó mi cuerpo usó mi dolor no para hacerme llorar no para hacerme una chada petada no, no, es que voy a hacer un milagro es para que el poder de Dios de gloria se den gloria para que la gente mire que yo todavía estoy en el negocio de milagros estoy en el negocio de regeneración que si yo lo puedo hacer en ti lo puedo hacer en ti lo puedo hacer en ti no es muy tarde yo todavía puedo hacerlo denle un aplauso al Señor para que otros puedan ver el milagro y puedan creer en él por mí wow eso que debemos de hacer pastor que debo de hacer perdí mi trabajo déjalo morir perdí mi esposa y mi hijo déjalo morirse oye feo perdí esto y el otro déjalo morir para de tratar de restaurar lo que Dios está tratando de regenerar ahora me puede ir otra forma déjame meterme más profundo aquí si me da permiso aquí va aquí va aquí va Lázaro amigo o discípulo amigo están poniendo atención note aquí va aquí va la Biblia claramente me dice tu querido amigo aún en una versión inglés dice tu mejor oigan noten religión versus relación no era discípulo era amigo a veces uno tiene más confianza con la gente de afuera que con la gente de adentro aquí va que usted que el espíritu le revele algo en esta mañana quédese conmigo mire lo que estaba diciendo Jesucristo es que dice él es mi querido amigo yo lo conozco y él me conoce a mí yo tengo una relación con él note él tiene confianza en mí y yo tengo confianza en él aquí va Job como Job él tiene tanta confianza en mí que me va a dejar y me permite hacer lo que tengo que hacer no lo voy a sanar cuando está enfermo y no voy a detener la muerte yo sé lo que están pensando pero eso no es amigo qué tipo de amigo no viene a visitarme cuando estoy enfermo qué tipo de amigo no viene a mi funeral cuando estoy muerto pues no se hubiera dado cuenta porque está muerto pónganse a pensar pónganse a pensar la relación que Jesús tenía de Lázaro que él dice sabe qué él dice él dice él dice mire ay María ay Marta los amo mucho y yo también amo a Lázaro y no quería que muriera pero lo que voy a hacer en su vida es tan grande y yo sé que tú te vas a enojar conmigo tu familia se va a poner en contra de ti porque no entiende cómo usted puede mantenerse fiel cuando Dios aún la gente lo va a criticar aún su misma familia la va a criticar y decir cómo es posible que toda puede decir la iglesia sin trabajo pues yo no sirvo a Dios con trabajo soy como Job que dice es un Dios que da es un Dios que quita yo alabo en el nombre del Señor yo no estoy aquí porque Dios me ha dado yo estoy aquí porque el Señor me ha liberado y me ha salvado estoy tratando de predicar a alguien están conmigo esta mañana y a veces su familia no entiende y comienza a cuestionar su fe su fidelidad de la iglesia pero tiene usted que tener la fe y tiene que tener la confianza que Lázaro tenía que Lázaro aunque me muera yo sé que Él viene por mí dice y si confías en mí como Lázaro y si puedes confiar en mí como Lázaro entonces la gente se va a dar cuenta que como dice la Escritura yo soy la resurrección en la vida y el que cree en mí aunque muera vivirá no hay ninguna cosa tan deudo para el Señor no hay cosa muy difícil para el Señor no hay cosa ni un muerto para el Señor el Señor dice yo lo puedo regenerar le doy un aplauso al Señor ya si quieren ir a la casa me puedo ir más profundo pues que le hago lo voy a hacer como quiera note, 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 note sabemos la historia resucita con la palabra poderosa de Jesús sal fuera y salió un muerto caminando pero aquí va la revelación note, note, note si usted estudia otra historia en Juan 21 12 puede ver toda la historia en el versículo 1 al 12 o del versículo 1 al 15 creo que es del capítulo de 21 otra historia no esta misma la Biblia dice que ya sabemos que Jesucristo aún Jesucristo ya murió fue la cruz tumba ya resucitó ahora regresa quédese conmigo note regresa él y la Biblia dice en esa historia de Juan Juan 21 21 12 disculpe no 24 21 12 dice que estaban dos de los discípulos allá pescando ok note, note, note Pedro Juan estaban pescando y que de tal de lejos de lejos de lejos han pescado algo aparte del catarro le dice Pedro oye Pedro ese loco que me está hablando de ello le dice se oye como Jesús pero no se parece lea la historia es ahí y la Biblia dice que Pedro se puso se bajó del barco y fue cerca porque Pedro era bárbaro se acercó note la Biblia dice que se acercó y aún así tuvo un poquito de comieron a comer y dice la Biblia claramente ninguno de los dos se atrevió a preguntarle si era Jesús o no note esto eran discípulos gente que deben de conocer a Jesús pero 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 se acercaron y se se fueron alrededor de la mesa y dice tú pregúntale no lo voy a preguntar no tú no yo no le saques no le metas dice tiene que ser él porque esa es su voz y oigo su voz aquí va aquí va aquí va aquí va aquí va aquí va noten porque el cuerpo de Dios Jesucristo no fue restaurado fue regenerado ahora déjeme dar otra versión para otros a lo mejor algunos aquí saben algunos no saben pero déjeme platicar una historia aquí de carros pon el carro amarillo por favor este es un Corvette si lo saben díganme lo han visto pasa por ahí pasa por allá todos diferentes diferentes colores y pasa y ese es un Corvette yo sé que es un Corvette porque lo he visto gente lo tiene todo en punto si ese carro que está ahí le pasa algo no lo cuidan bien los rines se manchan lo que sea ese carro se puede restaurar se puede restaurar y usted cuando ya cuando esté restaurado lo puede reconocer pero si yo les enseño esta foto mire el carro rojo cuando usted mire esta foto están están viéndolo no saben qué es no lo pueden ver y aún ustedes luego luego se fijaron en una cosa estaban viendo el insignio donde está el insignio en el insignio me dice lo que es aunque no reconozco el carro la insignia me dice lo que es pero si no me acerco a ver la insignia no sé qué es pero si yo le diría que ese es el mismo carro no lo creería porque no se parece al amarillo pero es así el cuerpo de Jesucristo no fue restaurado la insignia no fue esto fue esto y cuando oyeron su voz se dieron cuenta este si es Jesús es el que me salvó es el que me dijo que iba a regresar aunque no lo reconozco por vista lo reconozco por su voz lo reconozco por su insignia quiere decir hermanos que el Señor me está diciendo hoy en la mañana acércate a mí acércate a mí para que mire la diferencia porque tú todavía tienes cruz a Jesucristo en la cruz pero yo ya estoy resucitado no me puedo reconocer pero mi voz está contigo yo estoy contigo yo estoy contigo y como dice la palabra un grano tiene que morir un grano dice como dice ustedes saben que el grano de trigo no produce nada a menos que caiga y que muera y si muera da poco déjalo morir hermanos déjalo morir en este día ya no vives en el 2016 ya no vives en el 2014 el Señor tiene algo nuevo para tu vida una nueva bendición una nueva posición una nueva relación algo nuevo en tu vida lo ves déjalo un aplauso al Señor es tiempo de acercarnos al Señor pero yo para que yo mire algo nuevo tengo que permitir que la semilla muera y acabé si lo entendieron la semana que viene comenzamos una nueva serie se llama real slash falso va a estar bueno no se enferme y si se muere no se preocupe el altar está abierto primeramente si usted no si usted está aquí a lo mejor por primera vez o a lo mejor no tiene Jesucristo en su corazón a lo mejor usted no ha hecho ese llamado o no ha pasado al altar para hacer ese disculpe ese pacto con el Señor usted dice yo necesito Jesucristo en mi corazón si es usted tengo como 30 segundos porque se nos ha acabado el tiempo si es usted padre pase para enfrente si todos aquí están ya salvos gracias a Dios todos estamos bien con el Señor y hay personas aquí que dicen yo no quiero ser restaurado yo quiero que el Señor haga nuevo algo en mi vida si es usted si este mensaje lo tocó pase para aquí enfrente Dios me lo bendiga vamos a cantar este canto mientras que la gente pasa el altar está abierto como quiera cante con nosotros como en el cielo si usted nos está viendo por televisión o por internet y se dice yo no tengo a Jesucristo en mi corazón es una frase muy simple yo soy pecador tú eres mi salvador te acepto en mi corazón y así tan rápido usted ya está su nombre está escrito pero usted tiene que hacer su parte tiene que ir a una iglesia llena del Espíritu Santo y que predica la palabra de Dios y nomás con simple eso usted va a ver el proceso y si sigue el proceso va a ver el fruto que Dios tiene para su vida si usted hizo ese llamado lo felicitamos me ayuda me ayuda a cantar esta mañana disculpe vamos a adorar al nombre del Señor dígalo la voz la voz la voz va a cambiar no estás lo Espíritu está lo Espíritu no estás o lo Espíritu lo Espíritu lo Espíritu lo Espíritu lo Espíritu y que es Gracias.